Como el Padre me amó, Dios se amó, permanece en mi amor, permanece en mi amor, como el Padre me amó, Dios se amó, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, Dios se amó, permanece en mi amor, permanece en mi amor, como el Padre me amó, Dios se amó, permanece en mi amor, permanece en mi amor.